Bueno, primero tenemos que instalar el software de Thunderbird, que es nuestro de correo, ¿vale? Ya lo hemos instalado y ahora vamos a instalar el soporte GNU-PG, ¿vale? Vamos a poner la dirección, ftp.gnupg.org, barra, gcrip, ¿vale? No funciona, vamos a descargarlo, GNU-PG.org, barra, gcrip, ahora sí, no. Vamos a descargarlo de la página, download, y... Windows sería gpg.org, ¿vale? Entonces vamos a poner la página esta, y vamos a descargarla, ¿vale? E instalarlo, pon aquí la dirección, para que la tengáis, ¿ok? Paypal, no, descargar gratis. Lo descargáis, no voy a parar el vídeo. Bueno, vamos a instalar Pretty Good Privacy. Una instalación normal. Vamos a instalar los vínculos en el escritorio también. Vamos a cerrar esto, porque dice que lo tenga cerrado, ¿vale? Aceptar. Se está instalando. Se instala. Vamos a poner aquí, hay que instalar, instalar y configurar tu correo habitual, ¿vale? Bueno, esto ya está instalado. Ya lo reiniciaré. Parece que hay que instalar el correo en e-mail, que es una tensión de seguridad de Mozilla Tandrever. Vale. Descargar la tensión de e-mail de la dirección. La voy a buscar. En e-mail. Pues de aquí lo descargamos. Vamos a poner aquí la dirección. Luego. Instalar. Descargar en e-mail. Desde aquí, ahí está la. Espérate, que está en inglés. Lo descargamos. Lo descargamos. Lo descargamos. Lo descargamos. Lo descargamos. Lo descargamos. Si se deja. Bueno, esto se descarga aquí. Lo voy a descargar. Aquí. Por si no se os... Descarga en vuestro sitio. Vale. Bueno. Lo descargado. Dice que nos metamos en el... Thunderbird. Vale. Y vayamos a... Tenemos de ahí herramientas, complementos. ¿A dónde está herramienta? Yo quiero ver el menú. Va a dar de menú. Herramientas, complementos. Se pueden buscar por aquí, pero vamos. Extensiones. De aquí. Instalar complementos desde archivo. Y... Me meto aquí. Me dice quiero. Sí. Vale. Y se instala en un momento. Vale. Hay que reiniciarlo. Lo reinicio. ¿Ok? Pues ya está instalado. Veamos. Pues ya está instalado. Pues ya está instalado. Pues ya está instalado. Sí, pero sí, por eso. Es que se deja un cuadro. Sí, ya está. Lo he mandado por el inicio. Y ya está. Pero el PNK no es que sea... Confirma. Entonces. Me pone la lista. Dice parece que inicio en InMail por primera vez en este equipo. Para poder usar InMail debe configurarlo correctamente antes. Este asistente le podría ir a través del proceso. Confirma. No te has metido el horario. Le prefiero una configuración estándar. Por ahora sí. ¿Vale? Ahora. Mi sesión es el asistente es clave para firmar y cerrar mi correo. La dejo. O sea, la dejo servicio que es la que tengo. ¿Vale? Siguiente. Y finaliza. Ok. Y ya la tengo. Bien. Ya la tengo configurada. Ahora. El proceso es. Si me voy a mandar un mensaje a mí mismo. Tengo que crear un par de claves. Pasarle la clave pública a la otra persona. Hemos usado la clave pública de David para cifrar el mensaje. Y cuando reciba el mensaje David puede darle cifrarlo con su clave privada. O sea que. Yo tengo que enviarle la clave pública a quien se lo quiera enviar. Para crear el par de claves. Se selecciona el minus Thunderbird. OpenGP. OpenPGP. Administración de claves. Aquí está el email. Administración de claves. ¿Vale? Y ahora. Selecciona la opción de menú. Generar nuevo par de claves. A ver. Tiene que ser aquí. Administración de claves. Editar. Administrar. Archivo. Y ahora estoy llamando a crear las claves. Generar nuevo par de claves. Vente. Voy a generar un nuevo par de claves. Expiración de claves. Un año. Para el caduto dentro de un año. En avanzadas. Dice 1024B. Cuanto más B me aseguro. Como tipo de clave. DSA. Y LK+. ¿Vale? El primero es que estoy con una frase. En realidad se trata de la clave. Esta frase clave. Servirá. Para proteger la clave privada generada. Y verá tener una longitud adecuada. A 8 caracteres o más. Que incluya números, letras y caracteres especiales. Además se recomienda que no sea una palabra. Que exista en adicional. En una cadena de caracteres previsibles. Por ejemplo un 234. Bien. Pues vamos a darle. A la contraseña. Y os voy a poner la típica mía. ¿Vale? Os ponéis la típica vuestra. Que no se os olvide. Y le doy a. Generar clave. Sí. ¿Vale? Una vez creado el par de claves. Se indicará que es recomendable. Que haya un certificado de revocación. Para esa clave. Por tanto selecciona. Ahora lo está haciendo. Que puede tardar varios minutos. Generar certificado. Y me lo voy a guardar aquí. Yo voy aquí a crear una carpeta. Que se llame. Certificado. En Ismail. Y lo voy a meter aquí. ¿Vale? Ya está. Si todo ha funcionado bien. En la ventana principal. Aparecerán las claves creadas. Es que pongo la contraseña. Que acabo de poner. ¿Vale? Se ha creado. Y ese certificado de revocación sirve. Para invalidar la clave pública. Si pierdo la clave. ¿Vale? Y que lo mande a un sitio seguro. Lo que hay que crear ahora mismo es esto. ¿Vale? Bien. Una vez que ha generado las claves. Debe exportar su clave pública. Y pasársela a quien se lo quiera enviar. Quien le enviará un correo cifrado. Entonces podrá enviarle la clave pública. Por correo electrónico. Por correo electrónico. Por correo electrónico. Por correo electrónico. Y se enviará por correo electrónico. Hasta que la junte un mensaje. Mediante el botón. Open. Es que para ello ir a la ventana de administración de clave. Dennis May. Y sobre su idea de usuario. Que es este. Ahora clic con el botón secundario. Enviar claves públicas por correo. ¿Vale? Y me la voy a mandar a mí mismo. Para. Ustedes a la mano de vuestro compañero. Clave pública. Enviar. ¿Vale? Me enviar correo. Cuando estoy encibiendo. Escribo el cuerpo de mensaje. Y selecciono enviar. Tras acercarme el botón. La aplicación le pedirá que inserte la frase o clave. Me voy a insertar. Y tras acercarme a aceptar. El mensaje correo electrónico. Se enviará con la clave pública. Para que me puedan enviar un correo. Tendrá que escribirlo. Y cifrarlo. Utilizando la clave pública de abrir. Pero antes deberá importar la clave pública de este. Venga. Ahora hay que irse. La otra persona tiene que darle herramienta. Configuración de la cuenta. Y que use. Seguridad. Open. Activar. Está activado. No hay que activarlo. Puedo importación. Seleccionando. Administrar clave. Seleccionando el chivo. Importar. Está de igual. Y está de baja. Segundo. Voy a hacer un con ello. Voy a poner este claro. Vaya. Vamos. 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 Voy a dar una vuelta en 12. Vale. Vale. y dice que active usar en el sin de correo de este integridad, al final me va a hacer lo mismo bueno esto ya está voy a dejar que me ha llegado el mensaje, aquí está, la clave pública tengo que poner la clave si no, no puedo leer correo tengo la clave, la voy a guardar ah no, le di importar del tirón, que bien la importo si, vale y ya está, y ya puedo enviar y recibir mensajes, vale le doy a redactar para seleccionar destinatario, escribir nuevo correo para, que estoy conmigo mismo mensaje cifrado este mensaje se cifrará, vale, lo puedo desactivar pero lo va a cifrar así que este es un mensaje cifrado vale dice destinatario, asunto, enviar vale hay algún enchuque por aquí que se puede quitar esto quítalo 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 esto tiene batería ya ya bueno una vez que he hecho esto se supone que voy a recibir el mensaje cifrado vale aquí está veis, no se necesita la clave secreta para descifrar el mensaje detalle y no se ve he hecho la clave secreta jefe, se ve si está mal fallido no se cree que uuuh no me deja pero la clave la tengo copia la información de seguridad de Enigma le da a ver complicado eh no y le importa la clave y todo ¿no? y le importa la clave si ahí está y ahora si me lo meto aquí bueno vamos a hacer otra vez mensaje cifrado dos mensaje cifradillo dos no lo quiero firmar cifrar mensaje a usar pgp integrado tío será el integrado enviar vale ahora si o sea que hay que darle a usar pgp integrado ahora si le ha mandado lo ha cifrado etc y ahora como tengo la clave ya digo yo que este si lo leo vale y se parte del mensaje cifrado puse un botón detalles para más información detalles que no tengo la clave no tengo la clave la clave la clave está a ver bueno vamos a hacerlo otra vez asunto cifrado 3 mensaje cifradillo 3 A ver. Cifrar este mensaje. Aquí viene el suyo ya, pero yo quiero cifrarlo con esto. Lo cifre y lo mando. A ver si yo es que no importo las claves. Administración de clave. La clave está. Vamos. Que nos creen los tres. Ya vamos a ver. Vamos. Vamos. Necesita la clave secreta para el cifre mensaje. Dice. 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 a la clave otro vamos a ver no me deja tampoco enviar cifrando etc recibí vamos a ver suerte y no me la pide esta me la tiene que pedir es que me la tiene que pedir es que me la tiene no me la pide no me la pide no me la pide no me la pide No, 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 no. Gracias. Esto si me la cifre y me la he hecho, y si yo meto la clave, me lo lee. Bueno, a ver si esto es en Ismael, editar reglas por destinatarias. Vamos a añadir la dirección, si es exactamente, usa la siguiente clave, seleccionar clave, las tres, ¿vale? Aceptar. Y ahora si. Ahora si me la deja. Digo ya. Vamos a darle a volver a abrir. Venga, a ver como la funciona. Gracias. 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 Vamos ahora. hombre ya lo hemos cifrado ya funciona muy bien